Malamente, así sí, malamente Mira, malamente Malamente, malamente Malamente Ese gritarito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suelo, yo sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, así sí, malamente Mira, malamente 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 Se ha puesto la noche rara Han salido luna y estrellas Me lo dijo esa gitana Mejor no salí a verla Soy yo que estoy andando Ese gritarito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suelo, yo sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente 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 Se ha puesto la noche rara Se ha puesto la noche rara Han salido luna y estrellas Me lo dijo esa gitana Me lo dijo esa gitana Mejor no salí a verla Soño que estoy andando Por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo Papá Me hace movita malea Malamente Así sí Malamente Mira Malamente 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 Ese gritarito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suelo, yo sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente Malamente Mira Malamente 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 Se ha puesto la noche rara Han salido luna y estrellas Me lo dijo esa gitana Me lo dijo esa gitana Mejor no salí a verla Soño que estoy andando Por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo Papá Me hace movita malea Malamente Así sí Malamente Ese gritarito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suelo, ya sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, así sí, malamente Mira, malamente Malamente Se ha puesto la noche rara, me salió en un año estrella Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Soy yo que estoy andando, por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo, me hace muevit a malea Malamente Así sí, malamente Mira, malamente 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 Malamente